Estuvimos en Beijing y he nuevamente solicitado el apoyo y la presencia de representantes de la empresa privada en nuestros próximos dos viajes, en marzo de este año, a España, Italia y Francia, para en Francia estar presente en el debate sobre el ingreso de Costa Rica como candidata a la OCDE. Y después, en mayo de 2015, con CINDE, COMEX y PROCOMER a una gira para promoción de nuestras exportaciones y de nuestras inversiones a Atlanta, Carolina del Norte, Chicago y Texas, que nos estaba faltando el viaje.